como lo prometido es deuda aquí os traigo un vídeo con las cosas que hice con estas herramientas de logli de la marca logli ya os adelantaba en el vídeo anterior que para no hacerlo muy largo iba a hacer el vídeo en dos partes hemos utilizado el plotter de corte de la marca logli y la plancha térmica de la marca logli además de vinilo textil por supuesto así que nada vamos con el trabajo para empezar voy a quitar la pelusilla que tiene la bolsa vamos a hacer una tote bag y con esto de adhesivo voy a quitar es que no sé cómo se llama este aparato bueno vosotras seguro que tenéis uno por casa también esto tiene una pegatina que va retirando la pelusilla que pueda tener la bolsa ahora la plancharé un poquito y vamos a utilizar vinilo textil vinilo de la marca logli este vinilo de color rojo lo podemos recortar con la tijera para no malgastarlo cortamos un trozo aproximadamente de la medida que vayamos a utilizar no hay que malgastar así que vamos a recortar un cuadradito como ya os comenté en el vídeo anterior tenemos un programa de la cortadora del plotter de corte de la marca logli que tenemos una biblioteca infinita de imágenes de mariposas de zapatos lo que queráis tenéis para buscarlo en la biblioteca para imprimir o para recortar todas las imágenes son gratuitas como podéis ver simplemente hay que descargarlas y nada más vamos a buscar en el programa algo que que me llame la atención que me guste y vamos a mandarlo a la máquina de corte una vez hayamos preparado el diseño ya sabéis lo podéis personalizar poner y ponerle letras tiene un montón de tipos de letras el programa dibujo lo que queráis una vez esté ya preparado lo pasamos a la máquina de corte le damos a enviar y la máquina nos corta el vinilo si queréis más vídeos de este tipo dejadmelo en comentarios para yo saber si este tema os interesa o realmente es una cosa que simplemente queréis ver pero no es una cosa que interese mucho bueno pues con las herramientas vamos a depilar y vamos a quitar las partes que nos sirven ya tenemos colocado el vinilo sobre la bolsa el tote bag en la base de de nuestra máquina disculpad la luz pero he tenido que grabar en una mesa que no es mi mesa de grabación normal entonces la luz tampoco es una maravilla pero bueno simplemente quiero que lo veáis ahí veis las instrucciones ahí tenemos el libro donde nos dice la temperatura y los minutos que tiene que estar o los segundos que tiene que estar cada pieza para que se pegue el vinilo como veis lo metemos hacia adentro en su bandejita ponemos el tapete térmico y le damos al botón de encendido 150 grados 15 segundos y ahora ya simplemente retirarlo le he dado una segunda pasada porque como la bolsa estaba muy arrugada no no había quedado bien pegado por algunas partes pero bueno todo esto es cuestión de práctica ya tenemos el vinilo pegado en la tela y ahora tenemos que quitarle un plastiquito que viene encima del vinilo que es un plastiquito de protección y para ello nos vienen muy bien las herramientas como digo es un trabajo bastante delicado por eso con la herramienta está que tienen una puntita súper precisa podemos quitarlo y los trocitos de plástico que vamos quitando los metemos dentro del anillo este ya que estos trocitos de plástico tienen electricidad estática y se quedan pegados en los dedos para evitar eso tenemos estas herramientas de plástico y este anillo donde echamos todos los trocitos estos de plástico una vez depilado todo el vinilo todo el plastiquito que teníamos de protección ya tenemos nuestra bolsa terminada esta es para mi hija que le encantan los animales el siguiente trabajo que vamos a hacer es un mantelito mantelito de tela los pasos realmente son los mismos que hemos hecho en el trabajo anterior elegimos el diseño lo mandamos a la cortadora lo corta y ahora tenemos que pelarlo pelarlo o depilarlo tenemos que despegarlo de la zona que está cortada quitar el sobrante y dejar solamente las estrellitas tengo que deciros que esta parte del trabajo en la que más me fastidia digamos porque es muy laborioso el tema de depilar el vinilo que hay que tener paciencia y de paciencia tengo muy poca se queda pegado porque tiene una base adhesiva a veces se levanta lo que no se tiene que levantar y es un poco la verdad laborioso ya tengo las estrellitas recortadas pero como me han quedado unos circulitos muy chulos también los voy a aprovechar coloco las estrellitas donde más me guste y voy a ir poniendo estos circulitos de vinilo alrededor de las estrellitas como si fueran burbujitas de agua ya tengo la máquina programada he colocado el mantel con el vinilo en la máquina y necesito 15 segundos está caliente porque hay que enchufarla antes y esperar que la máquina caliente una vez que la máquina esté caliente ya perfecto quitamos el mantelito protector y ya tenemos nuestro tapete con vinilo terminado ahora simplemente con las herramientas quitarle la película protectora que tiene encima el vinilo térmico que ya os digo con estas herramientas son fáciles de quitar pero un poquito laborioso son piecitas pequeñas como son los circulitos eso que he puesto ahí bueno pero así pasó un rato de la darle pongo musiquita y continúo pelando y quitando esta película protectora y aquí tenemos ya nuestro trabajo terminado espero que os haya gustado y si queréis más vídeos de esto dejadmelo en comentarios darle al like no olvidéis compartirlo en vuestras redes sociales porque así me ayudáis a que el canal siga creciendo recuerda que te dejo el enlace a todos los productos que he utilizado las máquinas y todo en la cajita de información del vídeo y nada más ya me despido un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto amigos